Allá en la unidad deportiva La Perseverancia, ahora Centro Deportivo y Cultura La Perseverancia, está iniciando un proyecto muy interesante. Es acerca de producir abono orgánico. Y es que, dice el encargado de este proyecto, que la idea es de que el municipio de Jojutla produzca su propio abono orgánico, aprovechando pues el follaje, las ramas, la viruta, le llaman a todo lo que cae de los árboles para que no utilicen fertilizantes orgánicos. De esta manera, dijo, se aplicarían en parques públicos, en espacios públicos, y pues no habría riesgo para los visitantes, sobre todo para los niños, que ya ve usted, que luego pues se meten ahí a los jardines, agarran las plantas. Así es que este interesante proyecto ya está en marcha, ya se está acopiando toda la viruta, las hojas y todo lo que desechan los árboles, también los productos de la poda. También van a ir a los mercados para acopiar la fruta, la verdura, que ya no sirve, para hacerlo composta. En tres meses, dice, ya estará la primera producción. Ahí está, mire, en las imágenes estamos viendo ya cómo se está depositando en un lugar para que en unos meses se pueda contar ya con esta sustancia que permitirá mejor desarrollo de las plantas sin ningún tipo de químico. Esto es lo que nos comenta José Antonio Giles, responsable de esta actividad. Alrededor de dos toneladas, casi por mes, más o menos, es un aproximado, dependiendo, te digo, dependiendo la hoja, porque tú sabes que la temporada a veces pues cambia, porque ahorita pues la hoja se está cayendo y pues ahora sí que hay ese volumen que se puede obtener. Y ya conforme la poda de árboles que se le vaya dando, ese también, ese es otro, otro proceso también para que vayamos obteniendo ese tipo de hoja y se haga esas, esas compostas pues. Ahí tiene lo que dice el que este hombre que está a cargo del proyecto, qué interesante, dice que bueno, primero van a empezar con la perseverancia y poco a poco, conforme vaya incrementando el volumen, ya podrán abrirlo a otros espacios públicos y lo mejor, tal vez, tal vez, si alcanza, pues para la población en general, ¿no? Oye, pues véndeme unos 2, 3 kilos o regálame de esa composta y si se pudiera, pues que enseñen a hacerla, ¿no? Para que se haga, cada quien la pueda hacer en su casa. Bueno.